buenas tardes amigos hoy vamos a hacer una relinga estas relingas caseras que son la verdad muy efectivas pues bueno y en vez de gastar nuestro dinero podemos hacerlas fácilmente en casa combinarlas de diferentes colores y pues bueno vamos a mostrarles cuál es el procedimiento para hacerlos en este caso yo tengo una línea de monofilamento ustedes pueden ocupar fluorocarbono aunque el fluorocarbono es un poco más caro pero igual les sirve sin problema esta es una línea suffix de 20 para 25 kilos es de 55 libras y pues bueno es una de las que me sobró en una para un este una línea que hice para mí para mí este que le metí a mi carrete pero bueno vamos a mostrarles el procedimiento de cómo se hace esta relinga vamos a ocupar anzuelos sinceramente estos son anzuelos que he reciclado sinceramente no recuerdo qué medidas son pero bueno si lo ponemos aquí por centímetros tiene una medida del ojo a la caída de cinco centímetros y dos centímetros de lo que es la curva vamos a ocupar plomitos estos plomitos son pequeños ya iguales a gusto de cada persona yo tengo en este caso y lo voy a meter en este caso lo que son plomitos de creo que son media un cuarto de onza si es de un cuarto de onza más que nada esta relinga yo la quiero para para las sierras es muy muy efectiva en cuanto a las sierras las relingas también te llegas a enganchar otras especies como son barriletes bonitos dorados hasta los mismos velas le vienen pegando porque son hechos a base de calamarsillos pero bueno vamos aquí a mostrarles cómo es el procedimiento primero vamos a nosotros yo tengo aquí de diferentes calamarsillos en diferentes colores y unos tamaños más pequeñitos bueno vamos a mostrarle aquí el procedimiento de cómo los hacemos en el caso me gusta mucho este color este color rosa la verdad para mí se me hace uno de los colores más efectivos lo que son los rosas y los moraditos se me hacen uno de los colores más más llamativos y más efectivos y pues bueno los introducimos aquí lo que es la cabecita del calamar de plástico y ingresamos la línea por esta parte de aquí ingresamos la línea por esta parte de aquí y que pasa también por el plomito ya una vez que pasa hacemos el nudo a nuestro anzuelo podemos utilizar aquí diferentes diferentes sistemas o diferentes métodos en este caso yo voy a ponerle un poco de cristal flash a lo que es el anzuelo para que quede un poco más llamativo y un poquito de este hilo para tensarlo y quede bien amarrado en mi caso pues yo tengo ciertas herramientas que es para estas se se ocupa para atado de mosca y bueno en el caso de alguno de ustedes quien no tenga esta herramienta la verdad no es muy cara aunque no es indispensable en este en nuestro en lo que es el la pesca esto es más que nada para los que tienen la atención de querer armar sus propios sus propios señuelos querer pintarlos de hecho la persona que esté que esté interesada en aprender a pintar y hacer sus propios curricanes en la parte de aquí les va a aparecer el link de otro canal donde nos muestran lo que es el este el pintado y cómo hacer algunos otros curricanes pero bueno ponemos aquí un poco de cristal flash este cristal flash lo es muy 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 fácil de conseguir la verdad no tampoco es muy caro es relativamente económico lo pueden encontrar en este en diferentes lugares lo pueden encontrar en amazon en algunas tiendas de pesca inclusive los lo este lo trabajan y es muy bueno para cuando queremos inclusive arreglar nuestros nuestros propios triples que los queremos hacer un poco más llamativos no sirve de mucho aquí no necesita inclusive mucho mucho apriete solamente es para que sostenga el cristal flash si se fijan cristal flash queda firme con unas cuantas vueltas que le demos yo normalmente utilizo lo que son tres gazas para detener nuestro cristal flash y cortamos el hilo para 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 este atado también es es hilo que que lo podemos encontrar en las tiendas donde se dedican a la venta de pesca en amazon inclusive también podemos encontrar este tipo de este tipo de este tipo de hilo en las mercerías en algunas mercerías si no es no es algo que sea muy difícil de conseguir relativamente se encuentra muy fácil y pues las personas que quieran armar sus propios sus propias relingas o sabiquis como los conocen en algunos otros lados pues ya pueden echar mano de estos de estos lugares y bueno en mi caso le pongo un poquito de lo que es super glue o en otros lugares lo conocen le pueden poner inclusive cola loca el que venden ahí aquí en este en méxico pueden encontrarlo en tiendas parisinas se llama pega fuerte y es muy muy práctico la verdad también te sirve de mucho y te saca de muchos apuros bueno ya que tenemos nuestros anzuelos con nuestro cristal flash todavía no ha secado muy bien el cola loca lo que hacemos es hacerle nuestro nudo en mi caso yo utilizo un nudo muy sencillo primero le hago una gasita no sé si se alcance a distinguir y damos en mi caso yo doy de tres a cuatro vueltas uno dos tres vueltas metemos por la gasa humedecemos y ajustamos y ajustamos y lo que vamos a hacer es hacerle al suelo cuando estamos haciendo un nudo son unas pinzas no son muy caras son unas pinzas storm la verdad son muy buenas también para abrir nuestro arilla y todo eso la verdad es muy práctica así nos queda en mi caso yo corto un poquito el excedente que quede un poquito arriba de donde queda el anzuelo es mi caso me siento que así al momento de estar nadando le tiran más a lo que es el anzuelo hay algunas personas que no lo hacen yo en lo personal trato de dejarlos a largo de este de este calamar citó inclusive acoplamos hacemos acoplaciones de ambos calamares para el segundo calamar medimos aproximadamente 45 centímetros marcamos con el dedo y y y un tramo más pero doblamos para hacerlo uniforme una vez que lo tenemos así a ver otra vez repetimos 45 centímetros dejamos un tramo al doble hacemos una gaza una vez que tenemos la gaza tomamos la punta metemos por la gaza y contamos 2 1 y 2 pujamos y apretamos y si se fijan no se corre el nudo una vez que tengamos esta consistencia de que no se corre el nudo lo que hacemos es cortamos y ya nos queda la medida suficiente para hacer otra relinga más cortamos el capuchoncito podemos combinar de esta manera para que nos queden un poquito más robustos y con colores diferentes lejos lojos tenemos que creas o el quinta la de el 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 y repetimos procedimiento 1, 2, 3, metemos por la gasa, humedecemos y jalamos con mucho cuidado, ya me andaba ahorita anzueliando por tratar de evitar tocar el anzuelo porque todavía no pega bien el pega fuerte y aquí ya llevamos 2 vamos con la siguiente, medimos otra vez una vez que hicimos la gasa recuerden son 2 vueltas 1, 2, humedecemos y apretamos fuertemente para evitar que se nos corra si se fijan, ahí ya nos está corriendo y cortamos nos queda otra gasita más un truco para que se nos sea más fácil introducir nuestro calamar podemos aplicar un poquito de aceite y aquí ya está y aquí ya está Gracias. Es al gusto de cada uno, esto por ejemplo yo los monto de esta manera, para que se vea un calabar más robusto, diferente, aunque le podemos dejar el puro calamar así y no tiene ningún problema. Gracias. 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 Hacemos una gaza. Por la gaza pasamos dos veces. Una. Dos. Hacemos. 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 Buena presión. Y checamos de que no se nos corra. cortamos. Cortamos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Tres vueltas. Regresamos a la gasa. Humedecemos. Y ajustamos. Y ya está. 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 Y ya está.